Panceta y cebolla. Panceta y cebolla lo pones con una cucharada de agua caliente. Lo dejan un ratito, el agua va a actuar y va a hacer que se funda. Una vez que está, el cubo se lo agregamos a qué? A la carne picada. Entonces ahora tenés el sabor de la panceta sin utilizar panceta y de la cebolla sin utilizar vos la cebolla. La panceta que está a veces complicada o que puede requerir bastante dinero y demás. Es algo que vos básicamente entonces agarrás, mezclás. Mirá, una vez que mezclaste, directamente porcionás tus... Viste que no es gran lío, ¿no? Distribuís, le das unos golpecitos si querés. Así. Uno, dos. Ya tiene entonces panceta y cebolla en este momento. Una vez que está, yo las armo así. Agarro un papelito, un separador. Porciono la cantidad de hamburguesas que quiera. Ahí estamos. Pongo un papelito. Hay unos que son para hacer hamburguesas directamente. ¿Sí? Pero, ¿qué problema hay? Y me hago una súper hamburguesa. Mirala, ¿la ves? Excelente. ¿Les gusta? Sí. Bueno. Entonces sí, básicamente te haces la hamburguesa, la cocinás en el horno, en la parrilla, en la plancha, en la sartén, donde más te guste. Y una vez que está, tenés una súper hamburguesa muy sabrosa de la mano de Norte. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Muy bien. Bueno, che, vamos a cocinar. Hoy hay gnocchis. Empecemos por el principio. Miren, la primera parte de la receta es así. Yo voy a colocar. Esto sería de esta manera. Agarro pollo, lo puedo comprar trozado o lo trozo. Una vez que el pollo lo tengo listo, directamente lo voy a... ¿Puedo ponerlo acá un segundo? Ah, acá está. Gracias. Miren, esto es lo que les quería decir para que su estofado de pollo, para acompañar una pasta. Hoy es 29, hago gnocchis de papa con albahaca, que quedan muy ricos. Directamente doro el pollo. En este momento que doré el pollo, de alguna manera, entonces sí, les digo que esto es importante. Esta es la parte más importante. Saco el aceite, que era aceite de pollo o grasa de pollo. Si vos le sacás la piel, va a haber mucho menos. Si te gusta con piel, lo dorás. Y por favor, por favor, entonces retirar, retirar, retirar la grasa que queda. Bien. Bueno, ahí les mostré algo. ¿Qué les mostré? ¿Qué? Miren, se los voy a volver a hacer. Esto no es aceite. Fíjense. Yo pongo un líquido. Sí. Raspo. ¿Y qué ocurre? Se desprende. El fondo lo recupero y cómo me queda el líquido de color marrón. Esto tiene un saborcito impresionante al pollo dorado. Entonces es por eso que doré el pollo. Lo primero que hago, doro el pollo. No lavo el recipiente, porque si lo lavo, pierdo mucho sabor. En el momento que doré el pollo, ahí es donde puedo agarrar y decir, le pongo antes, antes de agregar el vino. Yo te mostré lo que ocurre. Le pongo al mismo recipiente donde doré el pollo, cebolla y morrón. La cebolla y morrón tienen líquido natural, agua del vegetal, que con el calor va a empezar a escaparse. Cuando se escape, voy a empezar a mezclar. Y cuando mezcle, entonces voy a lograr lo mismo que viste recién. Que se funda, levantar el fondo de cocción, desglasar el recipiente. No es desgrasar. Primero desgrasé, saqué la grasa. Y después cuando puse los vegetales, desglasé. Recupero, voy moviendo. Cuando se calienta el vegetal, larga el líquido. Se puede hacer con agua. Si el líquido tiene acidez, se desglasa más rápido. Pero con agua también se hace. O nunca agarraste, donde cocinaste el caramelo para un flan, después le pones agua al hacer servir y se recupera. Esto es lo mismo. Bueno, ponés los vegetales, los dejamos cocinar. Cuando esto está, cuando el vegetal en el fondo se despegó todo, todo lo que había pegado, el vegetal logró despegarlo. En ese momento, una vez que tengo eso, vuelvo con, tengo cebolla, morrón y el fondo desglasado. Si quiero, le pongo un poquito de sabor de tomate, poniendo extracto de tomate. Le agrego unos tomates de lata o naturales. Naturales son frescos, perdón, quise decir. Todos son naturales estos. Este, yo si uso puré, prefiero que sea el tomate entero. Entonces sé que es tomate y nada más, nada más que eso. No tiene nada de malo. Hay tomates que son, purés de tomate que son tomate y nada más. Hay tomates que son tomate y zanahoria, tomate y zapallo, tomate y no sé qué. Bueno, yo como quiero tomate y nada más, elijo. O el tomate fresco, o si no tengo tomate fresco, directamente la lata de los tomates enteros. Los voy cocinando y se van deshaciendo. Son tomates peritas normalmente los que uso, que venían en conserva. ¿De acuerdo? Entonces los voy cocinando y se van deshaciendo. Ahora, ¿les gusta el ajo? Al estofado le pongo ajo. Yo esto siempre se lo pongo. Un poquito de pimentón, un poquito de tomizo, orégano y una hojita de laurel. Viejo, ¿vuelvo con quién? Con el pollo dorado. Está dorado, pero está crudo adentro. Le agrego vinito blanco para que quede más sabroso. Vino blanco. Y como es un estofado que lo vamos a cocinar aproximadamente una hora y media, el estofado de pollo, para que tome buen sabor. No para que el pollo esté cocido. El pollo en 20 minutos está cocido. Pero yo quiero que la salsa tenga mucho sabor. Estoy jugando a mea que a la carne le quede sabor, pero que la carne le dé sabor a la salsa. Que es la que va a ser también importante para acompañar nuestros ñoquis. Le pongo caldo a altura y dejamos que se cocine, que no hierva borbotones, que hierva a velocidad, a temperatura media. Mirá este, mirá este. Ahí. Ese es el estofado de pollo. Sal, pimienta, algo verde al final como cebollita de verdeo o un perijalazo, perejil y va a estar perfecto. ¿De acuerdo? Che, hagamos los ñoquis. ¿Cómo hago los ñoquis? ¿Qué cantidad tengo de albacachino? ¿700? ¿Es mi receta de 700? Perfecto. Miren, los ñoquis y esto, ¿cuánto tenemos? Para decirle a la gente. Bien. Esta es mi receta de ñoquis de papa. Mi receta de ñoquis de papa son 700 gramos de papa. La papa está hervida y pisada. Si se enfrió no pasa nada. Porque mucha gente tiene la... O dicen que si se enfría la papa no salen los ñoquis. Olvídate. Lo que va a cambiar es la textura de la masa. Si la papa está caliente va a parecer más blandita que si la papa está fría. Entonces vos pesá todo. 700 de papa, 300 de harina máximo, una cucharada de polvo de hornear. Esto sirve para que queden más ligeros cuando se cocinan. No vale la pena hacer la masa y dejarla descansar dos horas por el polvo de hornear porque actúa con el calor, ¿sí? De la cocción. Y un poquito, si quieren, de parmesano. En mi receta es harina, el polvo de hornear, queso, la papa y yo les pongo un huevo. Cada 700 gramos de harina, 700 de papa, 300 de harina, un huevo. Eso todo, no es mucho. Ahora, como hoy la hago de albahaca, entonces agarro y le agrego 10 gramos de hoja de albahaca. Es una plantita directamente. Las hojas de una plantita. Estas las proceso en una licuadora. ¿Con qué las estoy procesando? Con el huevo. No le agrego agua, porque si le agrego agua, cada vez voy a necesitar más harina. Y entonces ahí arruino mi mezcla. Una vez que están, fíjate que hacer ñoquis es muy rápido, rápido en el tema. Una vez que está, entonces, fíjate, ¿eh? Ajá. Ahí. Pongo huevo, albahaca. La albahaca, ¿vieron que siempre le digo cuando te sobran, agarrá las hojitas y congelalas y después ponerlas en una bolsita? Hoy esas hojas congeladas podrían servir para hacer los ñoquis. Entonces, le pongo la harina, que está a medida. Nuez moscadita, chinito. Un poquito de sal y pimienta. Nuez moscada, sal, pimienta es lo que va a llevar. ¿Se acuerdan que les dije una cucharadita de polvo de hornear? Eso es todo. Y ahora, no amaso, sino que mezclo. No amaso, sino que mezclo. Esto es ahí. No amaso, sino que mezclo. Los ñoquis, lo que hay que hacer para que los ñoquis de papa vayan bien, más si son muchos para comer, haceme caso, está bueno ir haciéndolos e ir blanqueándolos. Es decir, que uno los haga y que el otro los blanquee. Se van blanqueando, se van precocinando un segundo, 30 segundos en agua hirviendo, para que después, ahí es como que el ñoqui queda intacto. Si vos lo dejás armadito, se empieza a ablandar, cada vez más. Empezás a tener problemas con la masa de los ñoquis si los guardás durante algún tiempo sin cocinarlos. Se empiezan a oxidar, se empiezan a oscurecer. Por eso les digo que los ñoquis de papa, no estoy hablando de los ñoquis de ricota, de los malfati, por ejemplo. Los ñoquis de pura papa, hay que hacer la masa, blanquearla y después haces lo que quieras con ellos. ¿Qué es lo que quieras con ellos? Y después podés, por ejemplo, saltearlos en la salsa, poner un poquito de aceite, sartenearlos que se calienten y agregarles una cucharada de crema. Cada uno como los quiera acompañar. También si los tenés blanqueados, a último momento cuando van a comer, los ponen en una cacerola con agua abundante, los tiran, los dejan 30 segundos, los retiran, los mezclan con la salsa y los sirven. Pero conviene esto de blanquearlos. ¿Cómo los blanqueo? Primero los hago. Agarran, mirá, ahí está. Para que no se seque la masa, siempre un pañito por arriba, ahí. Entonces, mirá, por ejemplo, ¿vieron que yo no había llegado a usar toda la harina? Traté, tenía 300 gramos y nunca pongo toda. Trato de decir 300 es lo máximo con respecto a 700 gramos de papa. Menos de la mitad de harina de lo que había en papa. Ni siquiera utilicé los 300 gramos. El chino agregó un poquito recién. Debe haber utilizado 250 gramos. Miren, hago esto, te muestro así rápidamente, que puedo ir haciéndolos así. Estos son los que hoy están de moda. Y en parte están de moda porque a mucha gente les gusta que sean así. No tienen la forma del espiral del gnocchi. Porque a algunos les gustan y porque a otros dicen, nos ahorramos un laburo, los cocinamos y otra cosa mariposa. A mí me gusta el gnocchi de papa que tenga la formita de gnocchi, ¿ves? Es esta. Vos pasás por acá, dedo gordo arriba y lo enrollás así. Dedo gordo arriba y lo enrollás así. ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Bueno, cuando te vayas, cuando tengas que hacer mucho, esto no es ningún, uy, qué bárbaro, qué bien que los hace. Cuando hayas hecho 200.000 gnocchis en una tarde para mucha gente, el primero sale lento, el otro empezás a darlos a mil. Esto es, dos opciones tengo, o dos cositas importantes que es, que primero este gnocchi tiene algunas características. El rizado que le hace la gnocchera, que es una maderita calada, primero hace que la salsa se meta ahí adentro. Y dos, cuando yo hago este gnocchi, mirá, hago una bollito de nuevo. Cuando hago el gnocchi, lo estiro y lo enroso. Este movimiento hace que el gnocchi quede hueco en el centro, entonces cuando baja se llena de agua adentro, el agua está caliente, levanta temperatura y como todo lo caliente sube, después se baja. Pero bueno, como el gnocchi, cuando el gnocchi se calienta, flota y ahí lo sacas y está listo. Bien. ¿Se entendió? Esa es la teoría del gnocchi. Mirá, metí un poquito de gnocchi sin agua hirviendo, chino, meteme ese puñadito que hice, si no. ¿Ya están el agua hirviendo? No, no tengo. ¿Por qué me mira así como un loco? Él me miró así como hijo de tu madre. ¿Qué me dices que haga? No sé, así, chino. Miren, esto es lo que les digo. Vieron que puse, es un puñadito de gnocchi recién. Podría ser un montón más, pero la idea acá es mostrarte diferentes cositas. ¿Fue Pinal o no fue Pinal? ¡Oh, Dios! ¿Fue Pinal o no fue Pinal? No, por favor. ¿Fue Pinal o no fue Pinal? No me importan los gnocchi. ¿Fue Pinal o no fue Pinal? Bueno, tranquilo. Está como loco. La verdad es que me encantaría invitarlo a comer unos gnocchi. Pero bueno, miren, ¿vieron los gnocchi? Los puse recién. ¿Qué están? Arriba. Arriba. En cuanto flotan, los sacás. Y esto es lo que les decía antes. En cuanto flotan, los saco. Y esto es lo que trataba de mostrarles antes. Que una vez que están arriba, los escurro. Les trato de sacar agua. Error total meterlos en agua fría. No los metas en agua fría. Bandejita. Estos son muy poquitos. Puedo ponerlos en una bandejita chiquitita. Chorrito de aceite de oliva, por ejemplo, o el aceite que quieras. No los superpongo, sino que los mezclo ahí. Y estos los guardo en la heladera. Se enfrían un poquito. Los guardo en la heladera. Tapados con papel film. Cuando los quiero comer son estos. Mirá. Lo mismo. Agarro. Sartén. ¿Qué tal? Agarro. Agarro. Deme, deme. Vamos. Máblemelo, pibes. Vamos, 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 vamos. Así se hacen los gnocchis. Estos son de albahaca y papa. Dale, vamos. 11,57. Sí, vamos a comer muy bien. Bien. Estos en un restaurante salen los gnocchis. Los hacen así. Los tienen blanqueados. Salen a la crema. Bueno, dale, van con crema. Ariel, Ariel, apúrese. La tenés caliente, está perfecto también. Si no pones la crema, los sartenías con crema. Entonces ahí, no, no, van con crema y queso parmesano. Bueno. Y entonces dice, se fue el vegetariano, le podés poner a alguno jamón. Pero a este, no, a este. ¿Fue penal o no fue penal? A este los voy a dejar para el director. ¿Fue penal o no fue penal? Bueno, tranquilo, viejo, vamos. A este los voy a dejar para el director. Ariel. Sin jamoncito. Ahí va, miren. Calla Tenamón. Ahí va. Y le pueden, estos son de albahaca, igual van con alguna hierbita. Un poquitito de hierbita por arriba. Está muy bueno. También hay alguno que puede decir, fíjate, este es el estofado. Qué bien que cocina, Rosín. Qué bien. Rosín. Esperá, por ahí lo sacamos. Aplauso a Rosín. No, Rosín no. Limpiamos el borde. Estofado. De pollo. Vamos. ¡Yepi! Mirá la pastita. Se ve ahí. Un genio. Ahí está. Miren, esto es con salsita del estofado. Gnocchis. Gnocchis. ¿Quién lo hizo? ¡Adrián! 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 Muy bien, muy bien, muy bien. Estos son los gnocchis del día de albahaca con jamón. Yo lo que le pregunto. Pato, Pato, escúchame. ¿Fue penal o no fue penal? O no fue penal, querido. ¿Fue penal o no fue penal? Pato, Pato. ¿Tiene que decir? Respondé, respondé. ¿Respondé? ¿Sabés qué? A la cámara, mirando. Dale. No sé si fue penal. Ah, ya sé. No lo sé. No lo sé. Esto, ¿dónde está? ¿Tenía otro? ¿Noelia? No, yo lo sé. Ay, se desnudó Noelia. Tenía un cuerpo, Noelia. Estos son para Josecito, nuestro director que no come carne. Le hicimos estos hoy. Espero que les guste. Muy bien. Hoy día de ñoquis. Gracias, gracias por estar. 800 programas siempre ahí. Muchas gracias a todos. Gracias a todo el equipo. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Kalu. Chicos, ¿saben qué?